El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos iniciando una nueva semana con ustedes, esperando que hayan recibido muchas manifestaciones de afecto, muchos regalos de amor y amistad, aunque en Paso a Paso todos los días son de amor y amistad. Aquí todos los días nos regalamos información, herramientas, descubrimos amigos secretos en nuestros invitados, en nuestros expertos, descubrimos amigos secretos en quienes nos llaman y se comunican con nosotros, así que aquí siempre estamos de celebración. Y hoy, pues no es la excepción, están invitados a participar en nuestro programa, a conectarse con nosotros y a pasarla bien, como lo solemos hacer nosotros aquí todos los días. ¿Qué más, Moni? Hola a todos, ¿bien? Muy regalados, jugó amigos secretos, no, yo este año no jugué. Yo tampoco, en ninguna parte. No toco. No, cero regalados. Eso es un mal indicador, ya somos papás mayores. El amor y el abrazo de los hijos, para no quedar mal. Hola a todos, gracias por estar nuevamente ahí conectados como siempre, con ganas de arrancar esta nueva semana, para nutrirnos de información y seguir dando pasos para lograr tejer los hogares que cada uno desea, desde lo más profundo de su ser, todos tenemos ambiciones, aspiraciones, prioridades distintas, y aquí hay para todos, para que vayan armando ese set que les permita construir ese hogar, tejer ese hogar de la manera que han elegido, la manera que quieren, a veces no es tan fácil, como buen bordado, uno, la que bordó pues, no se pega un botón, pero sí, pues uno se imagina una cosa y cuando va a tejer, pues a veces aparecen cosas diferentes con las que uno tiene que aprender a vivir o aprender a admirar, aprender a admirar, así pasa, así pasa, y así estamos dispuestos a que pase. Vengo de un evento muy bonito. Cuéntame. Fue un evento organizado por Niñez Ya, que es como la organización que organiza y recoge muchas otras entidades que trabajan por la niñez y prepararon a los niños para hacerles preguntas a los candidatos, a los que están aspirando a la alcaldía y a la gobernación, los juntaron, de una, ellos cuando están con los niños, el ambiente es súper distinto, los niños desdoblan a cualquiera, les hicieron preguntas, los pusieron a firmar, donde se comprometían que les iban a cumplir lo que les habían prometido, al final hubo un cierre muy bonito, ¿verdad? Lo llena uno el corazón, qué evento más bonito, creo que es la primera vez que se logra de esta magnitud hacer, fueron casi todos. Les hicieron preguntas como, por ejemplo, ¿cómo van a promover el amor? Corchado más de uno, me imagino, ¿cómo van a ser para que nuestros padres nos respeten? Por ejemplo, muy bonito, muy bonito este evento y yo creo que sin duda es un motor y un recoger para todo lo que hacemos aquí día a día, paso a paso. ¿Cómo acabar el acoso sexual en los colegios? Por ejemplo. El acoso sexual y el acoso estudiantil en el colegio, que además es tema hoy en nuestro programa, el acoso escolar, el bullying, que llamamos, que para muchos se normalizó, para muchos cualquier actitud puede ser ya considerada bullying, para otros no lo es, no lo conocemos. De hecho ya es un término como jocoso, ¿no? Ah, me estaba haciendo bullying, ok. Ya lo sigo, le dije a uno y le dije, ah, papi, me estaba haciendo bullying. Sí, entonces sí, se va como normalizando, se nos va volviendo paisaje, pero tiene sus implicaciones, tiene también su significado, su importancia, debemos conocer realmente cuál es la definición de lo que realmente es bullying y que no, pero sin duda es una situación que se vive todos los días en las instituciones educativas, en nuestras familias y que siempre es bueno conocer sobre este tema del acoso escolar, al que hemos llamado bullying también. Hablaremos de este tema porque entre otras estamos a puertas de la quinta edición del Simposio Internacional de Acoso. Entonces, pues, acoso escolar, sí, para ponerlo cierto, esa es la definición, ya yo volteo a ver a la experta que me va a meter la pata, de acoso escolar y ya vamos aquí también un poco a preguntar esas diferencias entre acoso, bullying y todas las otras denominaciones con las cuales se pueden nombrar para que sigamos aprendiendo, pero lo que yo creo es también que cada vez se abre más el espectro para cometer el bullying, ahora con las redes sociales, esto es una cosa miedosa, donde todo se dispara en segundos y bueno, la cosa se va complicando y nosotros cada vez tenemos que estar bastante más informados todos los días, es un reto como padres. Necesito preguntar para ver si me quito una culpa o si me la acabo de echar, porque no sé si yo hice mucho bullying en el colegio y me hicieron también, o si eso no era bullying, simplemente era una charla, una bromita, un chistecito, una chancita, no sé, pues lo preguntaremos a nuestros expertos, si ustedes tienen preguntas también, comuníquense con nosotros ya al 268-6033 para que compartan sus experiencias, sus preguntas y aprendamos todo de este tema. Nos conectamos de una vez con nuestro video muy corto, ponganle mucha atención, pero muy diciente. Ten una actitud contra el bullying, toma un compromiso, bonito video, muy diciente y además creo que nos pone a pensar, ese video me hace pensar, Moni, muchas veces nosotros a nuestros hijos o no sé, o nos dijeron a nosotros también, no se metan lo de los demás, no es que al otro estén haciendo bullying, no, no, si no es con usted, no se metan y no es con usted, no se metan y a veces es necesario también enseñarles a reconocer esas situaciones y a tomar partido, muchas veces el tomar partido puede salvar una situación de bullying y ser bien para un compañero del salón. No, es que iba a decir que esa duda que tiene Leo, que dejó ahí planteada, yo no sé si yo hice bullying o si a mí me hice un bullying, creo que la tenemos todos, pero lo que es grave es que las cifras y las estadísticas son tan altas que casi todos en algún momento, por no decir todos, hemos presenciado justamente una situación de bullying o hemos estado de por medio o hemos intervenido casi sin darnos cuenta y por eso es tan importante hacerlo evidente, poner el tema sobre la mesa, conversar de eso y conversar con ellos sobre el bullying, porque el hijo nuestro puede ser o el que haga o al que le hace. Y yo leí un dato de uno de cada tres niños, pues parece altísimo, lo confirmaremos con nuestros expertos, a ver si estamos en lo cierto, pues llamémoslos de una vez. Y eso que en esto sí que hay subregistro. Ay, ay, ay. Aquí están, los expertos en Paso a Paso. Nos acompañan hoy en nuestro CED, Natalia Cárdenas Zuluaga. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Natalia es psicóloga, docente de la Facultad de Psicología del CED, experta en intimidación escolar, es además mamá de Juan Martín y Amalia. ¿Qué edades tiene Juan Martín y Amalia? Juan Martín tiene cuatro años y Amalia un año y medio. Perfecto. Y también está con nosotros Diego Martín Buitrago Botero, él es abogado, experto en TIC y además docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, papá también de Federico y Susana. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambos. Quiero arrancar en este bloque como con una especie de mezcla para que nos cuenten un poco de la experiencia personal, qué los ata al tema, qué los trajo a tocar estos temas en profundidad, casi que a dedicarse a ello, acompañar además a los padres de familia que somos como los responsables y dolientes de estos casos, pues de todo, pero específicamente en estos casos los hijos necesitan mucho de nuestro apoyo y nuestro acompañamiento, ya sea para salir o para no criar niños que hagan bullying, ¿cierto? ¿Cómo se les dice a los que hacen? Los niños que intimidan, niños que intimidan. No es bullyingista, papá, el salario no es bullyingista. Ni buleador, ni bullitólogo, ni nada de eso. Pues bien, entonces no queremos ser por supuesto padres de niños que intimidan, pero tampoco padres de niños intimidados y de eso vamos a hablar. Lo primero que quiero arrancar por preguntar es sobre el simposio, qué va a pasar, cuándo es, quiénes vienen, para qué, ya en la quinta versión, qué conclusiones podemos ir sacando y hacia dónde vamos. Bueno, entonces el simposio lo vamos a tener el primero y dos de octubre, es el quinto simposio internacional, lo hemos llevado a cabo durante diez años. Este año vamos a hacer la conmemoración de los diez años porque ha sido pues un gran recorrido que hemos tenido, no sólo para mostrar desde la Universidad CES, la Facultad de Psicología, todos esos aportes que hemos desarrollado en términos de investigación, precisamente el cómo conceptualizar el fenómeno, por qué incluso ahorita podemos abordar un poquito más y es por qué lo llamamos niño, niña o adolescente que intimida y no el bulineador o el acosador o la víctima. Este año vamos a tener invitados nacionales, del Ministerio de Educación viene Olga Zárate, viene la doctora Isabel Cuadros que va a hablar sobre el diagnóstico psiquiátrico que cómo influye en la intimidación escolar, este año tenemos un abordaje muy bonito y va a ser sobre la empatía, sobre la conexión moral, que incluso ahorita también lo podemos abordar con el doctor Diego, qué pasa cuando una imagen de pronto de una niña desnuda me llega a mí al celular y yo como estudiante la reenvío, qué pasa con eso, dónde está la empatía, dónde está la conexión moral. A nivel internacional vamos a tener la doctora Dorothy Espelage, que ella viene de la Universidad de Carolina del Norte, va a hablar sobre incluso bullying misperceptions, que es como todo lo que es, que todo no es bullying, ¿cierto? Entonces cómo poder identificar este fenómeno y cómo abordarlo, va a dar como una perspectiva más que todo como internacional. Viene Francisco Vega de Peace Education Foundation, va a hablar sobre todo lo que es educación para la paz, y viene Bill Bilsi, que es un educador de Canadá, que va a hablar sobre todo lo que es la promoción de buenos comportamientos a través de redes sociales. Mejor dicho. Sí, vamos a estar... Hay cosas que creen a uno, le interesan a uno como papá también directamente, esto está dirigido aquí a profesionales solamente de la salud, padres, educadores también. Padres, estudiantes, docentes, personas interesadas en el tema, porque en realidad esto es un tema que nos convoca a todos. Definamos el término, pues para que arranquemos todos como hablando de lo mismo. Bueno, entonces, cuando nos referimos a bullying, hablamos de una palabra en inglés, bullying significa toro, ¿cierto? Bull significa toro, y NG, andoendo, en inglés. Entonces esa palabra está designada para decir toreando, intimidando, acosando, ¿cierto? Aquí decimos... Que no lo usamos mucho aquí, toreando, no me toree, no me toree. Exactamente, entonces nosotros como universidad decidimos no llamarlo bullying, sino intimidación escolar. ¿Cómo hacemos para nombrar este término? A partir de tres características. La primera es que sucede, bueno, otra cosa es que tiene que ser entre pares, no es del profesor al estudiante, ni del estudiante al profesor, ni entre los mismos profesores. Es otra cosa, ahí hablamos de otra cosa. Exactamente, o sea, vamos a hablar solamente de intimidación entre pares. La primera característica es que sea intencional, porque la intención siempre va a ser hacer sentir mal al otro, sí, o sea, herirlo totalmente. La segunda es que haya un desbalance de poder, ¿cierto? Porque el que intimida tiende a ser, ¿qué? Creerse más poderoso que el otro, y el otro más vulnerable. Digo creerse porque no necesariamente lo es. Y la tercera es que haya una... Que sea sistemático, que haya una repetición todo el tiempo, que es que eso me intimidan todos los días en el colegio, o todos los días en la clase, o todos los viernes en la clase de fútbol, que haya una sistematicidad en el fenómeno. Lo otro es que ojalá contarán así de fácil, ¿no? Que llegaran a la casa, es que me intimidan los viernes, es que me intimidan este, es que me hace este. Es otra cosa. Que es, creo yo, el mayor complejo. Exactamente. Es un fenómeno que está rodeado por la ley del silencio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un niño o adolescente nos cuentas, porque ya se le llenó la tasa, porque todo el tiempo están amenazados y coaccionados a hacer lo que el otro los obliga, y en realidad piensan que si van a contar, van a empeorar la situación. Y hay una historia detrás muy amplia. Vamos a ir a la línea de una vez, para no hacer esperar mucho a Marina, que está ahí con nosotros, mamá de Samuel y de Valeria. Marina, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, no, súper ese tema que están tratando hoy con los papás, porque realmente hay niños que se sienten muy intimidados. Así es, Marina. ¿Qué edades tienen tus hijos? Valeria tiene 13 años, Samuel Alejandro, 4. Marina, ¿y te ha pasado? Ay, no, a mí sí me pasó mucho en el colegio, ay, no. Pero a ti, a ti. Sí, a mí, a mí, a mí, a Marina le pasó mucho, ay, no, era horrible. Y Marina, ¿te hacían o hacías, la verdad? No, a mí me hacían bullying en el colegio, porque el profesor de educación física nos ponía en pareja, así, yo casi nunca tenía a mi pareja, entonces, desde ahí empezaba como el bullying, ay, está siempre sola y así. Bueno, Marina, pues, toma atenta nota, pues, ojalá esa situación no se repita, pero hay que tener muy en cuenta que no todo es bullying, ¿no? Es que eso está muy bueno para lo que Marina, para no preguntar ahí, ¿eso era bullying o no era bullying? Era bullying. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que preguntar. A Marina le hacían bullying intencional, era repetitivo, ella creía que se sentía en una situación de desventaja con el otro. A mí me parece muy importante cuando Marina dice, ay, es que a mí también me hicieron. Eso es un fenómeno que ha existido toda la vida, ¿sí? Cuando, yo siempre empiezo en mis conferencias diciendo, alguien de ustedes presenció intimidación escolar cuando estaba en el colegio, adivinen qué pasa, pues, todo el mundo levanta la mano. Cuando yo pregunto, ¿pueden pensar en alguna persona que era intimidada o si acuerdan del niño que intimidaba? Todo el mundo dice, sí. Incluso uno le pregunta esto a un adulto mayor y se acuerda del niño que lo intimidaba, que era monito, de ojos azules o de ojos, lo que sea, ¿cierto? Pero siempre se acuerdan, ¿qué quiere decir esto? Que esto deja huella, ¿sí? Y que ha sido de toda la vida. ¿Qué pasa ahora? Que hace 30 años no teníamos las redes sociales, ¿sí? Que incluso, pues, ahora tenemos a Diego que nos va a hablar como es de su experticia. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? O sea, hace 30 años sucedía la intimidación en cuatro paredes del salón. Ahora, ¿qué pasa? Sucede, pero en cinco segundos están redes sociales. ¿Y qué pasa? Que ahora los niños utilizan más YouTube, Instagram y Snapchat, que son los que permiten subir historias y que duran 20, 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? No hay evidencia. Y cuando hay un caso de intimidación por redes sociales, lo más importante son las evidencias. Entonces, yo creo que eso es como lo que ha exacerbado el fenómeno. Es un fenómeno que, pues, ahora todo el mundo está alerta, ¿pero por qué? Porque ya se sabe cómo son las formas eficaces de intervención, ya se sabe cómo identificar. Es muy diferente un conflicto a la intimidación escolar. Y muchas veces la intimidación escolar ha sido tratada como un conflicto. En un conflicto, ¿qué pasa? Las dos partes son iguales y en la intimidación escolar las dos partes son desiguales, ¿cierto? Hay uno que se cree más vulnerable que otro. En este caso, cuando yo tengo un conflicto, yo puedo tratarlo de una forma de negociación. Vamos a negociar, entonces puedo utilizar mediación escolar y poner a las dos personas frente a frente. ¿Qué pasa en la intimidación escolar? No puedo hacer eso, porque si, digamos, a mí Mónica es la niña, la adolescente que me intimida, pues a mí me ponen al frente de ella y ¿qué va a pasar? Pues me va a dar mucho susto y Mónica, ¿qué me va a decir? Filas que a la salida, ¿cierto? Entonces, en la intimidación escolar lo que pasa es que ahorita incluso podemos hablar más de esa intervención, pero siempre se tienen que citar por aparte los niños y las niñas implicadas. Ok. Diego, yo decía ahorita que me encantaría conocer el lado que los conectó con este tema, ¿por qué se quedaron aquí patinando en el buen sentido de la palabra? No es que no haya avances, sino que la psicología tiene tantas ramas, pues si cada uno es de su experticia, Diego que es experto en tics también, y ahora encontrar el bullying como herramienta, no solo laboral, sino que tiene que haber algo de pasión o algo que los conecte con este tema. ¿Cuáles son como las historias que los han traído acá? El tema, el tema verdaderamente es un tema, es un tema apasional, es el conocer la tecnología, en el caso mío, pues ustedes son muy jóvenes con respecto a mí, en el caso mío hace 30 años conocer la tecnología, la tecnología que apenas estaba empezando y ese mundo fascinante y empezar a entender cómo iba a suceder que todo, todo aquello que está en el mundo real iba a pasar a ese segundo mundo, a ese mundo en las redes sociales, en donde ahí podemos pensar en el anonimato inclusive, Nati decía que es que los chicos utilizan hoy ese mundo en las redes sociales porque a los 24 horas desaparece la información y desaparece la evidencia, entonces eso le da un manto de duda, una sombra escondida de misterio, de anonimato, yo estoy detrás pero nadie me ve, entonces es un escudo. Exactamente, entonces empieza a hacerse un tema apasionante para mí desde la visión del derecho y de la problemática jurídica que nos iba a presentar hoy día con el manejo de los datos, con el manejo de la información, con el manejo de la intimidad, Aún así uno siempre piensa que la tecnología va adelante, detrás de todo esto, los que tratan de hacer las leyes, de legislar, de poner límites, es imposible, es incontrolable. Total y va demasiado adelante, nosotros vamos muy atrás y muy trasladados en el tema del derecho porque mientras legislamos, mientras preparamos, mientras tomamos una decisión, uno de los grandes problemas ahora que ustedes mencionaban, el tema de estadísticas en el manejo de la intimidación por ejemplo, es el tema de la denuncia, ¿quién denuncia? La denuncia, pero una vez se inicia la denuncia, ¿cuánto tiempo demora una investigación para poder llegar a feliz término con ese proceso? Entonces también, ¿yo para qué voy a denunciar? Se la montaron, no, no, no denuncia, quédese callado y empezamos a guardar y ese silencio es cómplice y ese silencio tan cómplice, lo digo desde mi pasión, me llevó a quedarme en este mundo y bueno, estos locos de psicología me metieron más en el rollo, me metieron más en el rollo del bullying y se ha convertido en una constante de conocer, de investigar y de saber cómo enfrentar eso, pero es complicado. ¿Qué es lo más frecuente en términos de intimidación? ¿Qué ocurra en las redes? A ver, el tema sexual, que no es acoso sexual, sino acoso escolar, Leo, el tema sexual, el postear fotos de niños o de niñas desnudos, semidesnudos y empezar a intimidar por ahí, empezar a maltratar el feíto, bueno, una cantidad de cosas, pero yo digo que de los casos que más se presenta es el tema del sexting, que se llama así, ¿no es cierto?, cómo se acosa o cómo se intimida entre pares el niño en esta época que las hormonas están alborotadas o la niña que le pasa la fotito al amiguito y bueno, después quedan las redes sociales y ahí no tiene forma de salir. Ok, ya profundizamos entonces por ahí, Nati, ¿cuál es la historia personal con el bullying? ¿Qué es lo apasionante de dedicarse profesionalmente a ello? A ver, en realidad llegué al tema, yo creo que por accidente, tenía que organizar hace 10 años un evento que se llamaba Hostigamiento en Tres Corales, por obligación, pues porque era algo del trabajo que tenía en ese momento en la universidad y me empecé a investigar, investigar, era un foro nacional y yo dije, ¿qué es esto?, no, yo voy a empezar a investigar y me encontré con un docente internacional que incluso es el que viene este año, Bill Bilzi, y fue el primero que volvió el evento internacional porque yo lo llamé y dije, pues empecé a investigar y dije, bullying, bullying, hace 10 años no hablábamos de bullying, cuando empezamos a dar conferencias yo decía que era bullying y decía, ah, molestando, pues lo que se llama montársela a otra, ¿cierto?, a otra persona, y ya luego esta persona, Bill Bilzi, me llamó, o sea, yo le escribí un correo, me llamó y dijo, ah, bueno, si yo quiero ir a Medellín, entonces ahí me empecé a apasionar por el tema, incluso escuchando muchos testimonios de niños que habían sido intimidados, por esa parte, pues, como que me empecé a enfocar, luego, ya incluso ya había terminado mi especialización en gerencia del desarrollo humano, que es más de psicología organizacional, y definitivamente también se me volteó como todo el panorama, empecé a hacer la maestría en educación y desarrollo humano, y ya creo que mi pasión es la educación, y por otro lado, también por empezar a investigar y realizar varios proyectos también con la universidad, empecé a investigar más sobre la prevención, y ahí me encontré todo el tema de la crianza, de la importancia de la formación que da la familia, que es sobre todo lo que hoy deberíamos, debemos profundizar. Exactamente, los psicólogos decimos que el niño es un síntoma de la familia en la escuela, o sea, uno se puede dar cuenta cómo se relaciona el niño con los otros, cómo es su comportamiento. Ay, Dios mío, esto me preocupa. No me nota, no me nota, no me nota. El niño es un síntoma de la familia en la escuela. Así es, todo lo que hacemos en la familia. Cómo relacionamos los conflictos en familia, cómo empatizamos con el otro, cuando en las mismas peleas de hermanos, todo eso se ve en la intimidación escolar, o sea, cuando uno, todos los casos son diferentes de intimidación escolar, o sea, uno no puede decir, ay, es que este hizo bullying, porque es así su personalidad, es así, no, venga un momentico, como es la familia, como todos los factores de riesgo de protección que tiene. Es un síntoma tanto el que intimida como el intimida, ¿cierto? Claro, y también tiene que ver la personalidad, el temperamento, o sea, es un montón, no hay como una carta para decir, este niño intimida por eso, o sea, cada caso es diferente. Ya andamos en eso de la familia y sobre todo de cómo prevenir que sucedan ambas posturas, el intimidado o el que intimida, porque pues como lo decíamos al comienzo, no queremos ser padres de ninguno de los dos, vuelve aquí la disyuntiva un poco menor de si usted prefiere ser hijo de la guardería del niño que muerden o del que muerde, y ahí uno se queda en las mismas, uno no quisiera ninguna de las dos. ¿Cómo prevenirlo? De ello hablaremos cuando regresemos de la primera pausa, a la que nos vamos con el dato. Nuestro dato en Paso a Paso. Hoy dice, Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor índice de casos de bullying en edad escolar. Las cifras son mucho más elevadas de lo que se ha encontrado en otros países. Hablamos de ello. Volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! La vida mejor Bienvenido Samuel ya le tiene coreografía a nuestro tema de Paso a Paso y está ahí en nuestro Mamarazzi Ustedes pueden enviar también sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas a pasopaso arroba telemedellin.tv Paso a paso Los pasos de paso a paso Está muy muy chévere Nos fuimos al corte con el dato diciendo que en Colombia se tienen estadísticas mucho más elevadas quizá que en otros países de este tema de intimidación o bullying para nosotros, llamarlo en nuestro lenguaje entonces le diremos intimidación ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿De dónde nace? ¿Por qué somos tan intimidadores? Es un tema cultural Es un tema cultural de muchos años el montador el que le ponía pleito, le buscaba pleito al otro El graciosito El graciosito, ¿no es cierto? Y los papás también conectaban con eso y miraban tan charritos tan simpáticos y no le prestábamos mucha atención a eso hasta el momento en que esto explotó y se desbordó a llegar a llegar a unas complejidades digamos no solamente psicológicas sino jurídicas de empezar a presentar denuncias los casos que se presentaban en la escuela y que pasaban de la escuela a la situación ya legal desbordado porque la escuela no le prestaba atención porque el papá no le prestaba atención entonces ahí empezamos a reventar esta burbuja Y siendo un tema cultural es mucho más fuerte en Antioquia pues los paisas siendo una cultura tan burletera tan qué sé yo cómplice de las burlas además porque aquí le sacamos chiste a todo y todos apoyamos y entonces claro antes eran famosos aquí todos los chistes de los pastuzos de los negros y demás y ahí estábamos todos celebrando y replicándolo ¿tiene alguna incidencia más en Antioquia? Sí, claro que sí el contexto sí influye demasiado incluso yo me atrevería a decir no, no me atrevería a decir sino que está también por escrito hay un autor que se llama Maturana y él habla de la naturalización de la violencia en la escuela y es que ya todo nos parece normal y yo creo que también ahí para agregarle a Diego ya podemos denunciar y también eso ha permitido que podamos como tener cifras porque antes primero era algo normal en la escuela era natural y ahora ya estamos diciendo vengo un momentico que es que acá hay una ley no sé si ustedes sabían ya está la ley 1620 que se creó en el 2013 eso permite tipificar diferentes situaciones situación uno es cualquier conflicto en la escuela situación dos ya no es conflicto sino es intimidación escolar por lo que habíamos hablado que es intencional repetitivo hay abuso de poder y el tercero ya si es un delito es conducta electiva exactamente entonces por ejemplo muchas veces hay casos de intimidación escolar de situación de tipo 2 pasan a tipo 3 porque empieza una intimidación en la escuela y pronto hay una publicación de una niña desnuda y ya pasa a tipo 3 porque eso ya es pornografía infantil pero eso depende también digamos la edad de los niños en los que se da el fenómeno porque muchas veces los padres uno dice no eso es cosa de niños hace parte como de su crecimiento algunos comportamientos cuando sí cuando no exacto esa pregunta es muy importante porque yo he ido a jardines infantiles y me han dicho ay no es que venga de nos esta conferencia porque los papás dicen que están que los niños les están haciendo bullying es importante saber como cuál es la pues donde predomina como donde hay mayor prevalencia de intimidación escolar más o menos entre tercero de primaria a noveno es como la curva más grande de intimidación escolar podemos hablar son 5 años ¿cómo? son 5 años pero obviamente se puede dar en primero segundo lo que pasa es que es como el pico más alto ¿qué pasa en primera infancia? muchos papás dicen no es que a mi hijo lo mordieron en la guardería o en el jardín no es importante pensar que pues primero después de los 3 años puede emerger la intimidación escolar pero hay que estar muy pendiente de cómo es el caso o sea se han descubierto casos más o menos a los 4 años porque ahí nos tenemos que preguntar a ver el niño lo está haciendo intencional con la intención de herir al otro segundo lo está haciendo muy frecuente y tercero ahí sí hay un desbalance de poder ¿qué pasa? los niños en el jardín están aprendiendo a compartir hablar hablar emplean que el enterrarle el lápiz al otro o el de una dar el mordisco porque precisamente no saben compartir entonces ni expresarse de otra manera y no tienen el lenguaje cierto entonces ahí que es importante identificar en qué etapa del desarrollo están para saber si podemos hablar de intimidación escolar a propósito de la ley de la que habla Natalia Diego hablemos un poco del tema legal ¿cuál es el panorama en Colombia? a ver varias situaciones la primera desde lo que plantea Natalia muy importante en los manuales de convivencia se tiene que implementar todo lo que es la ruta de atención para la intimidación que viene desde la ley entonces es una situación que tiene que manejar desde la escuela en la escuela tienen que existir esos comités que son los primeros que se van a acercar a algún tipo de situación o de denuncia que pueda referirse yo no hablo específicamente a que sea bullying pero que pueda referirse a una conducta que eventualmente pueda llegar a esa conducta delictiva a partir de ahí cuando empiezan a superar las conductas ese grado la conducta 1, 2 y 3 entonces ya pasamos es salimos de la escuela interviene la policía de infancia interviene el bienestar familiar interviene la defensoría de menores y ya a la última instancia pues entonces llega al tema de fiscalía y de jueces penales yo tuve la oportunidad de conocer una situación cercana de una niña a la que le estaban haciendo posiblemente bullying y en una situación ya de conducta penal cuando los papás se acercan a mí yo les digo aquí hay dos situaciones si denunciamos ¿qué va a pasar con el niño que lo está haciendo? ese niño ya mayor de 17 años perdón ya mayor de 14 años es sujeto de una acción penal para irse para la cárcel si lo mandamos para la cárcel ¿qué va a pasar? ¿sí? la niña muy consciente de la situación dijo no esto lo resuelvo yo nos reunimos los papás de él mis papás en la escuela y resolvieron la situación hoy día son los mejores amigos ¿por qué? porque fueron capaces de enfrentar la situación eso no pasa siempre ahí logró Diego resolverse el problema en la institución educativa cuando no se logra eso es la institución la que debe digamos activar esa ruta ya para pasar al siguiente se tiene que activar esa ruta con las complejidades que tiene empezar a escalar ese nivel hasta la posición mayor yo no estoy diciendo que no lleguemos a la situación a la situación del caso penal tendría que llegar allá pero lo ideal es que desde que conocemos la situación en la escuela empecemos a abordar el tema muchas veces lo digo pues con mucha claridad muchas veces nos hacemos los locos no le prestemos atención a eso y empezamos a tapar el problema cuando el problema revienta es un problema que ya no tiene control entonces es muy importante desde las primeras desde los primeros síntomas si lo podemos decir así Nath desde los primeros síntomas empezar a observar y empezar a tomar medidas no llamar a todo bullying eso es lo primero y no decirle al que hace bullying matón que es otro término pues que manejamos el matoneo decirle a un niño decirle a un niño matón claro aquí hemos hablado mucho del problema de las etiquetas se termina creyendo el cuento y bueno ya el matón se hace realidad pero esos síntomas esos primeros que la idea es ya vamos a ir al tema de la prevención pero ojalá entonces detectarlo muy incipientemente para que haya algo que hacer ¿cuáles son? uno como lo detecta si eso es tan silencioso pero a mí me gustaría como complementar algo con lo que decía Diego y es que o sea la idea no es que escale las situaciones no sé si casi siempre escalan lo que pasa es que para cada situación hay un protocolo de actuación no es que en el caso de Diego que fue un caso de intimidación por redes sociales ocurrió en la escuela situación tipo 2 se fue para tipo 3 pero muchas son conflicto que es primera situación tipo 1 situación tipo 2 intimidación escolar y situación tipo 3 un delito que por ejemplo puede ser porte de armas en la institución educativa o consumo de sustancias puede ser un caso porque eso obviamente va a interferir en la convivencia escolar pero cada situación si tiene como un protocolo y para hablar de los síntomas como les decía es un fenómeno que está rodeado por la ley del silencio entonces muchas veces no nos damos cuenta o cuando nos cuentan ya se llenó la tasa lo primero es prestar atención a lo que es el rendimiento académico casi siempre los niños bajan el rendimiento académico porque a quien le va a gustar ir a estudiar a donde es totalmente humillado a donde es infeliz segundo prestar atención a evidencia de uso físico como marcas en el cuerpo pérdida de objetos personales cambios en el humor en el estado de ánimo en la conducta pensamientos de suicidio muchas veces por ejemplo llegan con hambre impresionante y ustedes les echaron la lonchera súper bien y llegan a atracar la nevera y es porque les quitan la lonchera les quitan la plata para comprar esos son como algunos señales que nos van diciendo qué está pasando vamos a la línea Nora está con nosotros 268-6033 mamá de Marcela y Ana María Nora bienvenida cómo vas muy bien saludarlos pues y bueno muy interesante el tema de hoy me identifique mucho con el programa porque aunque tengo 56 años y dos hijas de 37 y 36 cuando ellas estaban en cuarto y segundo de primaria sufrieron pues como por decirlo no sé ya no sé si era bullying o no entonces resulta que ellas estudiaban en un mismo colegio y ellas venían solitas después del colegio son de un barrio pues de una comuna y resulta que un día empezaron a llegar junticas todos los días y la grandecita es muy bravita ella llegaba mami vea hoy una niña que todos los días le está pegando a mi hermanita y yo no le quiero pegar porque es más chiquita que yo pero estoy que la cojo y todos los días llegaba con el cuento mami hoy le quitó el saco se puso a jugar con él y le pegó usted nos dice que no le pegamos a los niños más pequeños pero esa niña mejor dicho estoy que la cojo y yo no no le vaya a pegar no le vaya a pegar espere entonces me identifico mucho con algo que comentó el doctor de un caso que arreglaron pues de con los niños por las buenas por decirlo así entonces un día me fui las espere al colegio les dije que me mostraran la niña y nos vinimos siguiendo a la niña a ver a dónde entraba entonces cuando la niña entró la niña se vea no les dijo nada pues las vio con la mamá y todo esto la niña se veía pues en la carita que era tremendita y entonces bueno me vine con ellas y le toqué la puerta a la mamá cómo está bueno y conversé con la mamá le dije lo que pasa es que la niña todos los días están llegando a ponerme las quejas de su niña está pasando esto y esto y yo quisiera pues como que usted hable con la niña que se siente con ella porque mire que esta niña está más grandecita yo no yo siempre les he tenido muy prohibido pues pelear en la calle pero ella le pega todos los días a la hermanita entonces la llamó la niña le dijo que no ella yo conversé pues también con la niña yo mi amor si la niña te ha hecho algo entonces decíselo a la hermanita en fin que lo conversamos la mamá y yo terminamos también pues en muy buenos términos yo le dije háblele mucho a la niña yo a la niña mía les digo mucho que no le hagan a nadie lo que no quieran que les haga pero yo creo que sus comportamientos salen mucho de la casa porque mire que vivimos en un barrio muy maluco donde hay muchos niños que viven peleando y si nosotros pues no educamos a las niñas entonces en fin que me pareció muy interesante y quise pues como aportar esto a las mamás que estén escuchando porque muchas veces van y nos colocan la queja y lo que pasa es que la mamá es más brava que la niña y sales a pelear con la otra mamá o con los niños y es muy bueno pues como el diálogo y uno busca hablar de manera siempre mejor muchas gracias Nora por el mensaje creo que bueno es contundente pero si hay un protocolo para uno como papá porque claro a uno le llegan con la queja uno ve al niño y uno sufriendo y sale la leona a proteger su cría siempre así es bueno yo creo que ahí lo importante es como identificar cuáles son los tres actores de los que hablamos cuando hay una situación de intimidación escolar el primero es el niño niña o adolescente que intimida y ahí les voy a dar como la conceptualización a la cual llegamos nosotros Diego decía ahorita que nosotros estamos haciendo campaña para no llamarle matoneo por ese tema del estigma y de rotular a los niños cuando yo les digo matón pues primero matoneo es llamarle a un niño si el niño de primerito de primaria le está haciendo bullying a otro imagínense decirle matón o sea los niños están en proceso de crecimiento están en desarrollo los niños van a la escuela para aprender a convivir con el otro así no estén de acuerdo entonces yo creo que ahí es como incentivar campañas para el respeto por el otro por la empatía lo otro es que el hecho de llamarle niño intimidador víctima matón es darle responsabilidad a la persona y rotularla cuando nosotros estamos hablando de niño niña o adolescente que intimida le estamos dando la fuerza a la acción y no a la persona también pensamos que son roles que no están estáticos sino que rotan ¿qué quiere decir eso? que así como yo puedo ser testigo de la intimidación yo puedo intimidar y puedo ser intimidado no sé si se han dado cuenta que muchas veces de esas masacres o matanzas que han ocurrido en Estados Unidos o en Canadá muchos han sido niños que habían sido intimidados o sea cambia el rol inmediatamente entonces no son roles estáticos en ese sentido el niño o niña que intimida entrena al que es intimidado para cumplir sus demandas y lo que quiere y buscan motivación y aceptación de los que son testigos entonces yo siempre pongo un ejemplo y es ¿qué pasaría si a mí Mónica me está intimidando y ustedes están acá de testigos ¿qué pasa si le desaprueban a ella el comportamiento y se van? ¿qué pasaría? yo estoy intimidando tú me estás intimidando y ustedes dos no se hace pero pues salen y se van salen y se van y le desaprueban a ella el comportamiento ¿qué pasaría? si no pierde ya validez exactamente el comportamiento es legítima se comporta exactamente entonces eso es muy importante porque ahí es donde está la intervención los espectadores son los más importantes en la intervención del fenómeno no hay quien me celebre no hay quien me celebre que ahí Natalia era a lo que yo se referenciaba ahora que es un llamado a los padres también muchas veces leímos si no es con usted no se meta con usted por el contrario hay que decir hay que contarle a la profe o cuéntanos a nosotros o simplemente si ves que está mal hecho pues no se celebra eso no se respalda pero depende de la institución educativa que sí de esas garantías porque muchas veces ¿qué pasa? el niño cuenta y el niño que intimidaba la cogió con el otro termina convirtiéndose en otra víctima exactamente exactamente entonces ahí es importante que la intimidación se puede interrumpir o se puede promover por los espectadores lo mismo pasa con el niño que es intimidado muestra signos de intimidación ¿qué pasa? recompensando el comportamiento del que intimida entonces claro espectadores y niño que intimida van retroalimentando y van recompensando el comportamiento del niño que intimida ¿y qué pasa con los espectadores? pues son los que o lo interrumpen o lo promueven Nati ¿cuáles son las consecuencias de un niño? o pueden ser pues porque no en todos los casos me imagino pasará igual pero ¿qué consecuencias puede tener un niño que sufre de bullying hasta las últimas consecuencias cuando ya se detiene? no pues es que la consecuencia mayor es el suicidio o sea hemos tenido muchos que se han suicidado por intimidación escolar supongamos que logren pasar sin llegar a ese extremo pues porque entonces siguen viviendo por una cantidad de problemas claro y lo que hablábamos al principio o sea es que deja huella o sea ahí lo más importante es trabajar con el niño que es intimidado lo que se llama la asertividad la autoestima porque claro que queda pues todo es un poquito como es claro distorsionado y el apoyo de la familia el acompañamiento un tratamiento psicoterapéutico todo porque es que quedan hasta pues inseguros por todos incluso a veces los cambian de colegio y quedan inseguros para volverse a relacionar con otros con los niños que intimiden hay que trabajar mucho la empatía que se hace tratarles como de de recapitular como toda la situación que ellos cometieron con el otro con el niño que intimidaron pero a partir pues cierre los ojos te voy a ir contando esto una situación que pasó acá en Medellín y se la empiezo a decir estás en estos momentos en la casita de muñecas te acaban de quitar el uniforme tus compañeros acaban de grabar como simular todo lo vamos simulando y le vamos preguntando tú qué piensas tú qué estás sintiendo tú qué estás escuchando a qué huele el recreo pues como varias estrategias que le van ayudando a él a por fin lograr empatizar con eso qué pasó y lo más importante ahí es que los enfoques de cero tolerancia no funcionan o sea el castigo y es que vamos a escolarizarlo no ahí lo más importante es lo que llamamos como justicia restaurativa y es cómo reparar la situación qué voy a hacer para poder que el otro sienta mis disculpas y que haya de verdad una disculpa como válida entonces hace poquito incluso en un seminario con Enrique Chaus que es un investigador de la Universidad de los Andes él contaba un caso y decía pasaron por todos los salones los niños que habían intimidado pidiendo perdón en público y contando y reconociendo que lo que habían hecho estaba mal eso es más formativo que desescolarizar a un niño porque hubo digamos una falta disciplinaria vamos a ir a una pausa con nuestra frase y ya volvemos a nuestro paso a paso la frase dice humillar a alguien no te hace orgulloso ni fuerte ni mucho menos poderoso simplemente te hace miserable ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso milagros y mariana están en nuestro mamarazzi recuerden enviar también sus fotografías sus recuerdos a paso a paso arroba telemedellin.tv nos quedamos aquí hablando de casos de bullying pues es que a todos nos ha tocado es impresionante cómo suceden y cómo los normalizamos es que sí mi hijo contó pero pues pues sí yo no sé qué tan grave sea y pues uno cumple como con con hacerle el rastreo y ponerle la queja pero deberíamos de verdad alarmarnos por las cosas más simples que suceden quería Leo tiene que lo debo ahí no es que pensando en lo que venimos conversando yo creo que nos hace falta nombrar una gente súper importante y son los profesores los maestros uno desde la casa hace muchas cosas pero si hay alguien que puede identificar esos casos y ser quien comunique y establezca esas rutas para resolver la situación son los maestros claro que sí ahí quisiera agregar algo y era que nos quedamos conversando sobre los guiones para actuar cuando a mi hijo de pronto lo están intimidando una estrategia muy muy eficaz es practicar como juegos de roles entonces por ejemplo si a mi hijo lo intimida Jerónimo y Jerónimo le quita la lonchera en el colegio lo que voy a hacer es simular la situación y voy a hacer yo voy a ser de Jerónimo mi esposo puede ser de los espectadores o vamos buscando como figuras en la familia que puedan simular la situación y empiezo a decirle bueno te voy a quitar la lonchera que me vas a decir bien asertivo bien seguro cierto entonces la idea es hay que tener mucho cuidado en cual es la respuesta exactamente te vas a dejar y le das un total bien machito bien machito pues a defender el marco es que es un varón los hombres no se dejan exacto que es una respuesta asertiva bueno super importante ahí la violencia no funciona en la intimidación escolar o sea acá no podemos utilizar la ley del ojo por ojo diente por diente porque por el desbalance del poder del que hablamos anteriormente la única forma que puede ser interrumpida la intimidación escolar es por los espectadores y por los docentes cierto como por una figura adulta que pueda como interrumpir ese desbalance de poder ahí es empezarle a primero mirar como posibilidad personas que lo puedan apoyar cierto entonces por ejemplo no te vas a ir solo para el recreo sino que vas a ir con tu amigo o vas a estar de pronto vigilado por la profesora y empezamos a decirle formas para que él se pueda enfrentar a ese estudiante entonces no me vas a quitar la lonchera o lo vas a ignorar o sea la idea es no mostrarle al niño que intimida esos signos de intimidación porque si no van a recompensar esa conducta si el que lo intimida lo va a ver seguro lo va a ver tranquilo va a entender que a él no le importó esto que está pasando él ya va teniendo como una como una desaprobación como esa conducta Diego y que pasa si esto ocurre en redes pasamos a lo mismo lo que decía ahora pasamos del mundo real al mundo al mundo virtual que pasa cuando se postea una foto X pretendiendo hacerle bullying a alguien y todos empezamos a replicarla y todos empezamos a darle like y a compartir y a compartir estamos legitimando al que pretende hacer la intimidación no es cierto es empezar a restarle valor a ese que publica algo indebido y digamos en términos educativos darle una lección hombre no hace eco no hace eco porque entonces ahí vamos a otro problema mayor vamos a otro tema legal que es la violación de datos personales como delito violación a la intimidad violación a la información y violación a la dignidad humana entonces lo que no queremos es eso entonces empezar como a bajarle el tono no hacer no hacer el aplauso del que publica algo y que nos reímos no es cierto el meme hoy día es muy común no es cierto hacerle meme a la gente que tanto hacer memes podría llegar en esa conducta repetitiva en esa conducta constante en desequilibrio afectar el comportamiento afectar la psique del niño al que se está afectando no es cierto entonces no hacer no hacer de espectadores anónimos y silenciosos que replicamos sino de rechazar esas conductas bueno finalmente Nati antes de irnos una ¿qué será? una alerta a los padres un consejo una guía de qué es lo que tenemos que sembrar desde niños para evitar que estos casos de bullying pues terminen en bullying y en intimidación pues yo creería que es la comunicación comunicación eficaz que ellos les tengan confianza a ustedes yo siempre les digo a los papás y será que en estos momentos ustedes o su hijo piensa si en estos momentos podrían contarles una situación de intimidación escolar de lo que está pasando en el colegio y ese papá o esa mamá sabrá si sí o si no muchas veces el estilo de crianza que tenemos con ellos de pronto muy autoritario muy coercitivo puede limitar un poco esa comunicación tratemos un poco como de de ponernos al nivel de ellos de negociar de escuchar las necesidades que tienen porque desde ahí hay más conexión que corrección diría yo si quedamos enganchados obviamente como docentes como padres como lo que sea que somos seres humanos como se llama espectadores que también hemos sido en alguna vez donde averiguamos más del simposio para inscribirnos para asistir bueno está en la página de la universidad www.ces.edu.co también nos pueden escribir me pueden escribir a mi correo que es ncárdenas arroba ces.edu.co y ahí también les podemos dar más información muchísimas gracias por estar acá es un tema que es ponerle bastante cuidado límites y bueno esto de la ley del silencio lo complica bastante y por eso tenemos que estar con más que los cinco sentidos alertas del comportamiento de nuestros hijos y creerles si así hemos dicho la campaña se llama escúchalos pero muchas veces los escuchamos sin creerles y eso nos sirve mucho así que muy atentos todos a ustedes de nuevo muchas gracias y ustedes chao chao nos vemos mañana chao chao chau 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 Gracias por ver el video.